Vengo de Colombia, traigo el flow de la NASA Donde los ojos no miran Vengo de Colombia, traigo el flow de la NASA Donde los ojos no miran, la boca dice nada Donde el amor se fue y todos comemos a la carta Mundos desechables, vidas plásticas Y como diez veces al día Busco más que centavos y solo hacer comida Trato de vivir bacano y que nada me lo impida Ando corriendo en este mundo suicida Como pasa la vida y en que no la pasamos Los que venimos del gueto, para donde es que vamos En bichos y cárceles hemos perdido hermanos Los que no volverán, por siempre lo recordamos Ando en contravía y así la piloteamos Un poquito acelerado, pero suave que ahí vamos Trae mala energía, aquí se la quitamos Ya deje de decir que a cualquiera crucificamos Y atarugan con mi nombre entre sus muelas Me pusieron a pensar que quieren ser el Segan Negras Y yo ya estoy muy grandecito pa' película de terror Si algo habrá de pasar solo lo sabe nuestro Dios A mí me importa el culo porque yo sí les di amor Me dañaron el cerebro de mí, ofrecí todo Y aparte su meleza nos cría cuervos Y cuida las envidias y los celos Ah, vení, y contame pues ¿Este es el Segan? ¿Cómo está la vuelta? ¿A dónde lo conociste? ¿Se puede trabajar o qué? ¿Hacemos negocio o qué? ¿Ah? Ah, entonces decir que están bien Ah, si es pues Le espero una carga Lo que me manda es decirle que le muevo Lo doble Que aquí también estamos firmes con todo Me manda es decirle que le muevo Me manda es decirle que el hombre Lo que me manda es decirle que el hombre ¡Verdad! Y mi amor Lo que me manda es decirle que lo conoce Lo que estamos es decirle que le muevo